Se acerca la Vuelta a España que se disputará del 19 de agosto al 10 de septiembre y hay un hombre que atrae todas las miradas en la Vuelta a Colombia y es Juan Sebastián Molano, ya que es el único de los 180 pedalistas que están en esta ronda nacional que va a estar en la competencia ibérica. ¿Cómo va esa preparación para la Vuelta a España? Va muy buena, por eso nos quedamos acá a hacer 5 días de la Vuelta a Colombia para coger más nivel y ya que acá en Colombia es duro el nivel para correr en bicicleta y hay dos, tres etapas que son difíciles también, que es la de Picacho, la de Barichar y la de Sogamoso. Conseguir victorias en Europa es muy complicado, usted ya le ha dado esta temporada dos victorias al equipo. Sí, es complicado pero bueno, se me han dado las cosas, he sabido aprovechar las cosas y ahí vamos poco a poco y espero ahorita llegar en un buen nivel a la Vuelta a España para seguir dándole una buena victoria al equipo y buen protagonismo para Colombia. ¿Ya tiene marcada alguna etapa de la Vuelta a España? ¿En esta puedo figurar? Por ahora la segunda etapa me gusta mucho que es casi totalmente plana y las otras etapas son, hay seis etapas específicamente que pueden llegar al sprint entonces bueno, iré día a día y el primer objetivo es la segunda etapa. Bueno, todos hablan de que estamos en un país de escaladores, ¿cómo surge un velocista como usted, como Fernando, como los que vienen en camino? Bueno, mi formación fue desde pequeño, inicié en la pista y me gustaba mucho la mountain bike, el dominio de la bicicleta y bueno, ya después entré a la pista, a la velocidad y bueno, ahora acá estamos. ¿Cómo sobrevive uno en un país de escaladores siendo velocista? Es muy difícil porque acá todo el mundo sube, tenemos que nosotros también subir un poco, pero no lo hacemos mal, tenemos que entrenar bastante para arriba y cohibirnos un poco de entrenar nuestro punto de velocidad. ¿Qué sueños tiene para el futuro? No, mi sueño por ahora es terminar la Vuelta a España, ese es el sueño principal que tengo a corto tiempo. Los otros ciclistas del Manzana-Postón que estarán en la Vuelta a España se encuentran en territorio ibérico disputando la Vuelta a Burgos.